El alcalde de la victoria George Forsyth se pronunció por la detención de Gemelo y las amenazas hacia él y su esposa. Ayer Miguel Ángel Elías Figueroa, el hermano de Gemelo, extorsionador de Gamarra y principal sospechoso de la muerte de un comerciante en el Emporio Comercial, declaró en exclusiva para Panamericana y negó la existencia de un intento de atentado contra George Forsyth. El alcalde se pronunció al respecto. Entonces, por favor, señor alcalde, nosotros no tenemos nada contra usted, ni yo, Miguel Ángel Elías Figueroa, Manuel Ernesto Elías Figueroa, Jonathan Herrera Elías Figueroa, ni la señora Lidia. Esos son temas policiales. No estoy... Me han dicho que no declare ese tema porque no me compete, pero obviamente nadie va a decir, yo sí lo quise matar a alguien. Es evidente. Lo dejas en manos de la policía, confías en manos de la policía. Pero ya en manos de los fiscales y el Poder Judicial, los jueces, de que obviamente tomen las acciones correctas, correspondientes, para que podamos vivir en un país seguro. Forsyth reveló que su esposa Vanessa Terquez retornó al país luego que se viera obligada a viajar a México por las constantes amenazas de la mafia. La situación actual es compleja por el tema de seguridad. Pero digamos, de todos modos, me imagino que esté junto a ti te ha dado un poco más de tranquilidad, ¿no? Y felicidad. Bueno, por supuesto, en el tema familiar eso sí, pero la preocupación de que algo pueda pasar es grande, ¿no?